Hay años que son especiales y justo me puse a pensar y este va a ser un año muy especial para mí, para mí en términos profesionales. Hace 35 años que hago periodismo, hace 25 que hago programas empresarios, conduzco programas empresarios y hace 15 que decidí ser emprendedor y creé el de Stefano Viz que ahora es de Viz. Por eso en este año le puse como paraguas los tres números 35, 25 y 15 y vamos a hacer algo que yo creo que va a ser memorable para muchos oyentes que nos conocieron en distintas épocas de nuestra profesión. Por eso vamos a recrear aquí en Ecomedios todos los lunes de 19 a 21 distintos programas, creo que eran 12, que conduje en todos estos años en los 25 años de radio que trabajé en temas empresarios. Desde el increíble Desayuno en América con Hugo Grimaldi que es conductor de esta radio y Enrique Cebach. Desde Rey por un Día que hicimos hace muchos años en el 98 y 99 con Grimaldi en otra radio. Radiografía, el programa de los número 1, 21 años al aire, 1843, números 1. Antes de que sea tarde, City Talk, Negocios Redondos, programas de vuelta donde hablábamos de mercado bursátil, donde hablábamos de bonos, de mercados. Y después va hasta Basket Mania, que fue un programa que hice hace muchísimos años cuando todavía andaba con la pelotita de básquet y no con los números del Banco Central. Así esto va a quedar plegado a lo que es polémica en el business, que lo hicimos aquí durante cuatro años y el diseñador, un programa pensado para aquellos que quieren generar un ámbito de networking. Todo eso, todos los lunes, un programa diferente para compartir, incluso hasta publicidades antiguas. Cuando uno la escucha a Marita Monteleone, aquella del teléfono... El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. La característica marcada se encuentra temporalmente congestionada. Por favor, corte... Bueno, Marita, la locutora, cuando empiece a hablar de Unifon, de Minifon, de un montón de empresas que ya no están en sus publicidades, también lo va a hacer casi casi sentir como en el canal Volver, pero aquí en Ecomedios. ¡Gracias!